Si usted no tiene planes para este domingo, Guacarí le abre las puertas en el Festival del Fiambre. La antigua estación del ferrocarril de ese municipio será el escenario de esta gran fiesta que ofrecerá a propios y visitantes una gran variedad de platos que resalta la riqueza gastronómica y hace un homenaje al fiambre típico guacariseño. A partir de las 11 de la mañana, el Festival del Fiambre traerá a los asistentes la oportunidad de deleitarse con platos tradicionales como el atollado de pato, sancocho de gallina y, por supuesto, el plato estrella, el fiambre guacariseño. La antigua estación del ferrocarril de Guacarí concentrará a los expertos gastronómicos a deleitar paladares ofreciendo a los comensales un viaje gastronómico inolvidable en el paraíso vallecaucano. Vamos a hacer el primer corredor donde vamos a posicionar el fiambre guacariseño. Vamos a darle a todos nuestros conciudadanos, a todos los vallecaucanos, a todos los comensales de la región el plato típico de nuestro municipio que es el fiambre. Estas delicias gastronómicas podrá usted, señor vallecaucano, disfrutarla, degustarla. Igualmente vamos a aprovechar la oportunidad para que los artesanos, los microempresarios, aquellas señoras que tienen esa oferta tan importante de vivero, lo puedan sacar a lo largo de la carrera cuarta. Durante el festival, los asistentes. El evento contará con presentaciones culturales y una muestra de artesanías que enriquecerán la experiencia de los visitantes. El fiambre guacariseño es emblema de la gastronomía vallecaucana, con sus ingredientes cuidadosamente seleccionados, celebra las raíces y tradiciones del municipio.